Tras la inauguración de la nueva ruta C-138 del transporte público con cobertura hacia El Bajío, el gobernador Enrique Alfaro realizó un recorrido de supervisión por el derrotero de esta línea para comprobar personalmente la operación del servicio. Se definió un modelo de operación de esta ruta que no interfiera con el uso que tienen los ciclistas en la zona, se deja libre el carril pegado en la banqueta y es una zona con muchas necesidades de conectividad, dijo el mandatario. La ruta C-138 tendrá dos vías de cobertura que operarán con 12 unidades de piso bajo, 6 por cada vía, todas son nuevas y cuentan con accesibilidad universal.